Música Música Tú estás conmigo Pero no sé que cuando estás en la camita piensas en mí Como dice y y y y No sé que cuando estás en la camina, tú estás conmigo Y me hacía a mí Y no me importa que tú te cumples más Y desde allí Pase así Y me hacía a mí Y me hacía a mí Y por la pintura te atrejaba Y por la pintura te atrejaba Y por la pintura te atrejaba Y te despejaba Y por eso mi vida llenaba Por eso tu miembra Y en cuele a aquella noche es solo tío Y qué enlace olika l Если te atrejaba Y la pintura te atrejaba Y ya sé que cuando estás en paz Y le entras contentas de amor Y por eso el tiempo Peserman que eso no lo va a hacer, suéltate, subiendo hasta que quede la pata de tu mano. Te tengo como que tal, la mano de la cosa me gusta más, la mano de la cosa me gusta más, la cosa me gusta más. Sentí mala, sentí mala, yo le voy a quitar el bombacal. Si tú quieres que te zombi, ay, 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 yo te rozó sobre el de, ay, ay, ay. Yo te abierto todo el bajo, ay, 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 ay. Perdón a mi amigo, ay, 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 así que aprendes con mi, ay, ay, ay. Ay, 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 yo te deployed vos a beses, ay, ay, ay. Mami, deja aquí, me entiendes que no hice esas piezas. El perón, ¿quieres tú abajo otra ventana? Juntos ya siempre fué, se me beso. Aquí tengo como que tal, la empiezas, hazme pa' debí y dígate comiendo, te razonó que no somos de pano. Dándonos a uno a nosotros, papá, ¡Suscríbete al canal!